Nace en un portal el niño Jesús Él nos trae la paz y nos trae la luz Haz que nazca en ti, en tu corazón Ábrele tu casa al niño Jesús Nace en un portal el niño Jesús Él nos trae la paz y nos trae la luz Haz que nazca en ti, en tu corazón Ábrele tu casa al niño Jesús Los ángeles en el cielo alegres están cantando Nosotros junto con ellos estaremos celebrando Que nació el Mesías, el niño Jesús Nace en un portal el niño Jesús Él nos trae la paz y nos trae la luz Haz que nazca en ti, en tu corazón Ábrele tu casa al niño Jesús Quiso darnos al nacer un ejemplo de humildad Y así demostrarle al mundo lo bonito que está más Nace en un portal el niño Jesús Nace en un portal el niño Jesús Él nos trae la paz y nos trae la luz Haz que nazca en ti, en tu corazón Ábrele tu casa al niño Jesús Nace en un portal el niño Jesús Él nos trae la luz Él nos trae la luz Haz que nazca en ti, en tu corazón Ábrele tu casa al niño Jesús Nace en un portal el niño Jesús Él nos trae la luz Él nos trae la luz Haz que nazca en ti, en tu corazón Ábrele tu casa al niño Jesús Ábrele tu casa al niño Jesús Ábrele tu casa al niño Jesús